hoy el día de hoy les voy a presentar el medio de transporte más popular de todos los venezolanos aquí en boavista es la bicicleta bon dia gente tuvo el día de hoy quiero hablarles sobre la bicicleta sí señores la bicicleta es el medio de transporte más utilizado aquí en boavista por nosotros los venezolanos también lo usan todas las personas que llegan a quedarse aquí un buen rato pueden ser cubanos haitianos todos ellos usan usamos bicicleta entonces les voy a decir cómo hacer para comprar una bicicleta cuando lleguen aquí en boavista por supuesto me había la tarea de buscarles en olx van a aparecer por ahí no sé por dónde unas imágenes sobre los precios de las bicicletas en olx las venden un poco más caras este pero pueden elegir algunas variedades de las que más les guste también mi recomendación cuando yo llegué compré una bicicleta a un amigo venezolano en prazadas aguas él decía que vendían súper baratas que las vendían por ahí y eso y le dije que le deje la plata que me comprara una bicicleta le deje 50 reais y después me compró una bicicleta y la bicicleta era un perol tenía la llanta así como un 8 pero me servía para ir de mi casa este a un supermercado porque aquí todo todo es lejos bueno también depende de dónde vivas pero todo es casi lejos después de eso no me gustó se la vendí a un amigo venezolano a unos amigos venezolanos y el mismo muchacho me andaba vendiendo una que aquella si me gustó más porque tenía su este su cestica bien bonita así moradita fucsia y tenía la parrilla y sirve para llevar a los niñitos y eso esa me encantó esa la compré en 80 y me ha salido bien todavía la tengo creo que por ahí tengo una foto de ella también después este compré otra en 80 no la compré en 120 en una en un lugar donde venden accesorios para bicicletas ustedes pueden preguntar si tienen bicicletas que estén vendiendo esa la compré me dijeron que tenía que arreglarle las las pastillas una que otra cosa ahí y me la vendieron y ha sido la mejor bicicleta o sea es un ranchito es un poquito chimba pero me sirve para ir al trabajo para ir al supermercado para las cosas así donde yo quiera y si voy muy lejos si me toca agarrar un onibus porque tampoco que soy un atleta manejando entonces otra cosa que les quiero decir muchas personas les gusta comprar bicicleta con cambio pero creo que sale más costoso porque eso siempre se daña tampoco sé mucho sobre sobre bicicletas yo estoy usando bicicletas de antierpa acá este pero es mejor comprar una bicicletica una bicicleta normal cuando para cuando se echa a perder por lo general se despicha algunas veces a mí se me ha despichado despichado una sola vez y la llevé a una borracharia que es donde aquí ponen los parches de las bicicletas cuesta cinco reais cambiar arreglar eso y es rápido es rápido arreglar eso otro consejo que les quiero dar es que a la hora de manejar aquí en boavista tenga mucho cuidado por qué los carros son un poco no sé si son los carros o somos nosotros que andamos manejando todos locos o no sabemos muy bien cómo es la cosa aquí pero bueno si tienen que tener cuidado manejar por la línea blanca no la línea blanca del medio sino la línea blanca del costado y este tener cuidado en las esquinas si van a manejar de noche usen una ropa que sea más vistosa más colorida ponerle una lucecita en la parte de atrás que alumbre este tienen que respetar el semáforo en el semáforo la parte del rayado tienen que colocarse antes este qué más le puedo decir sobre la bicicleta bueno si tienen que revisar los frenos todo eso otra cosa que les quiero decir cuando llegué aquí tenía mucho un poquitico así de miedo de comprar una bicicleta que a la final fuese robada o sea que este que la hubiese robado y me la vendieran a mí creo que eso aquí es muy normal creo que la mayoría de las cosas aquí pasan por una 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 y otra mano entonces este si le llegan a vender una bicicleta robada y por casualidad de la vida que creo que no vaya a pasar este una persona le viene y le dice no que esa es mi bicicleta y tal ustedes simplemente dicen la verdad por la verdad murió cristo y le dicen mira esa bicicleta me la vendieron a mí en tal y si tú tienes pruebas de que es tu bicicleta que la tienes no hay problema y ya no se enrollen por eso pero no los van a demandar ni a meter preso y tal sólo dicen la guerra mira esa bicicleta me la vendieron este y creo que eso es todo lo que tienen que saber sobre las bicicletas y bueno espero que se suscriban a mi canal que es vicky márquez venezolano en boavista chao